Alerta roja, Gears. Alerta roja. El enemigo se aproxima a la plataforma Zoom. Alerta roja, Gears. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos bajar la matriz de comunicación! ¡Suscríbete! 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 La matriz de esta SAO, vamos hacia las puertas primales. Recibido Delta, asegúrense de que no entren en el manto. ¡Control! ¡Necesitamos apoyo aéreo lo antes posible! Lo lamento, Coronel. No tengo nada disponible. Todos los Raidens están evacuando a los civiles o preparándose para el bombardeo. Coronel, creo que el apoyo somos nosotros, ¿eh? Creo que es por ahí, Sargento. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gruper! ¡Gracias! 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 Control, la puerta principal está segura. Regresamos. Delta fuera. ¿Cuál es nuestro estado? Tenemos un plan, pero no va a ser fácil. Encontramos una caverna cerca del agujero de los locos. Creemos que una bomba de masa sacada estratégicamente puede acabar con Jacinto. ¿Y cuál es el problema? La caverna está llena de sembradores y nemacistas, así que no podemos bajar con un helicóptero para dejar la bomba. Necesitamos que alguien limpie la zona. Y ese alguien somos nosotros. ¿Berg? ¿Cole? Quiero que ustedes les ayuden con la bomba de masa ligera. Tom, parece que tú y yo volvemos a bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!